En otro orden, la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de la Armada de la República Dominicana y efectivos del Ministerio de Defensa, decomisaron 108 paquetes de cocaína en la Loma del Curro, en Barahona. Los departamentos investigativos de la DNCD y el Ministerio Público no descartan que el decomiso de esta droga guarde relación con el cargamento de 20 kilos de cocaína y 77 pacas de marihuana que fueron incautados la madrugada del pasado sábado en las costas de Barahona también. Por el hallazgo, las autoridades no reportan personas apresadas.